Me llamo Carla Domenech y este año represento a la provincia de Huesca en Miss World Spain y os voy a presentar mi proyecto social. Siendo consciente de la situación actual y de los problemas que ocasionaba la pandemia que nos mostraban en los medios cada día, no podía quedarme quieta y quería ayudar. Por esto os presento a la asociación San Kirsa Tevida, una asociación sin ánimo de lucro que adaptándose a la situación generada por el COVID-19 decidió fabricar pantallas de protección individual contra el coronavirus para donarlas a hospitales y residencias de ancianos donde necesitaban este recurso para evitar los contagios. Para poder desarrollar mi idea me puse en contacto con una diseñadora de moda con la que había trabajado anteriormente. Ella usa la piel de salmón para elaborar pulseras de forma sostenible y tuvimos la idea de crear una línea de pulseras solidarias y donar los beneficios de la venta de éstas a San Kirsa Tevida para la fabricación de las pantallas. Soy Cristina Soriano, gerente y diseñadora de la marca Change Driver Barcelona. Somos una empresa dedicada a la bisutería sostenible ecolujo especializada en piel de salmón. También colaboramos con asociaciones sin ánimo de lucro, como ha sido el caso de San Kirsa Tevida, en que en pleno confinamiento han decidido hacer pantallas de protección individual para los sanitarios y repartirlas de manera altruista. Carla Dumenac se ha implicado totalmente en el proyecto de pulseras solidarias y bueno, creo que hemos podido hacer una buena labor y esperemos que con estas acciones hayamos podido poner nuestro granito de arena. Esta idea me encantó porque aparte de poder ayudar en la causa de las pantallas, une mis estudios sobre ciencia y tecnología de los alimentos con una de mis pasiones, la moda. Cristina Soriano, la diseñadora detrás de la marca de Change Drivers, compra la piel de salmón que las industrias alimentarias categorizan como residuo y las convierten en hermosas pulseras, lo cual me parecía un valor añadido. Finalmente conseguimos repartir más de 2.100 pantallas a diferentes hospitales y residencias. Gracias. 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 Gracias.